La empatía te lleva a la conexión. Lamento que desecharan tu cohete. Es algo que para ti tenía valor. Y se ha ido. Para siempre. Tristeza, lo vas a empeorar. Lo siento. Es lo único que tenía de Riley. Apuesto que gozaron grandes aventuras. Oh, fueron maravillosas. Un día volvimos en el tiempo. Desayunamos dos veces ese día. ¡Tristeza! Suena asombroso. Apuesto a que le gustó. Le encantó. Fuimos mejores amigos. Sí, es triste. ¿Qué? Ya me siento bien. Síganme. La estación está de este lado. La simpatía te empuja a la desconexión. Oye, todo estará bien. Tiene remedio. En cuanto regresemos al cuartel general, ¿dónde está la estación del tren? Tenía todo el viaje planeado para los dos. Ey, te gustan las cosquillas, ¿eh? Es el monstruo y aquí viene. Oye, Bing Bong, mira esto. Oh, yo me sé un juego. Tú apuntas a la estación del tren y todos corremos hacia ella. ¿No suena divertido? ¡Rápido, todos a la estación! ¡Rápido, todos a la estación! ¡Gracias!